La clareaudiencia es cuando uno escucha y yo a veces escucho a los angelitos, a las piedras, y me llamarán loca, pero también me hablan. Y la clarecintencia, pues eso ha sido más gracias al reiki justamente, cuando paso mis manos y comienzo a sentir lo que el otro comienza a sentir. ¿Cuál ir a desarrollar? No lo sé, más adelante lo sabré. ¿Quién soy? Un bicho extraño. Básicamente yo soy una persona que creció con sus abuelos constantemente. Mamá Leonor, papá Julio realmente eran ellos, estos abuelos por el lado materno. Papá Julio era hijo de Arturo Jaramillo Concha, un arquitecto bastante reconocido en Colombia, que por sí fue de los que remodeló la iglesia de Monza Frata, después del terremoto, hizo el Capitolio Nacional, la Gobernación y la Iglesia de las Nieves. Sí, ese es mi bisabuelo por parte de mi mamá. Me casé a los 20 años, a los 22 ingresé a estudiar Comunicación en la Javeriana, a los 26 tuve a mi primer hijo. Yo siempre he sido scout, la María Fernanda, que fue la otra niña con la que ustedes han estado hablando, nosotras nos conocimos por los scouts. Reiki significa, por rey, significa Dios, Universo, Alma, y la palabra Ki es Energía, es decir, que es la energía del Dios, del Universo y del Alma. Básicamente, el Reiki es un sistema de sanación, autosanación y reequilibrio bioenergético mediante la transmisión de la energía universal a través de la imposición de las manos. Trabajo Reiki desde el 2013, realmente, y cristaloterapia, que es la misma hemoterapia. Con el Reiki se trabaja directamente con el campo energético del paciente, se canaliza sus cuerpos setiles y su yo superior, la energía amorosa y sanadora del Creador. Básicamente, ¿qué sentimos? Necesita trabajar un poco su comunicación. Tiene mucha tristeza, es un alma muy triste. como para haber matado al propio niño interior, que es realmente nuestro guía, es nuestro maestro. ¿Eres tú? Y lo quisiste matar inconscientemente, ya dijiste, yo lo mato, no me interesa. No quiero escucharlo. No quiero escucharlo, me duele escucharlo. No quiero saber qué es lo que pasa conmigo. Tiene muchos problemas de estomacales, y es porque también necesita trabajar su ego y le acumula mucha rabia. El orgullo te está matando. Hay una maestra, Reggie, que dice que nosotros somos como una caricatura. El diablito acá y el angelito acá. Y este diablito realmente no son diablitos, es el Eibon. Cuando ustedes pasaron en la puerta, nosotros ya sabíamos quién iba a la camilla. Desde pequeña, comencé a estudiar astrología y tarotos. Ya, qué malo. ¿Te dices que es lo correcto? Piernas, te has cruzado a la por favor. No sé cómo que es lo que más se está afeitando. Eso. ¿Cómo se hace relación? ¿Qué se ve que está afectando? Sí, se ve, pero no lo quiero decir acá. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tú, al saber qué es lo que está afectando, le vas a coger más rabia. y no es lo mejor. Por favor, dígale. No, esa relación se tiene que que simplemente ya... No, es una persona supremamente posesiva. ¿Quién? Ella. ¿Ella? Ella es posesiva, celosa y siempre quiere que te acoparás la tos. ¿Y con quién está ella ahorita? No. 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 No tenía ya que... Sí. Lo suelto. Sí, lo con el quedando blanco. Lo suelto. Más o menos finalizando la universidad, pues no es que yo me quisiera meter en magia negra. Con el grupo de amigos, realmente todos magos, todos manejábamos energía de una u otra forma, creamos un círculo de magia donde nos reuníamos a meditar, pero comenzábamos a sentir que había entidades que nos atacaban. Incluso en una de esas meditaciones a nosotros nos avisaron del terremoto de Armenia y no sabíamos qué hacer y fue duro porque tampoco puedes salir a la calle y decir oye, es que va a haber un terremoto en Armenia, ¿por qué te van a creer loco? Pero sucede. Yo sabía que iba a haber eso antes de que pasara. No me gusta hablar de esas cosas porque la verdad es que el futuro uno mismo lo puede cambiar. Pero hay futuros colectivos que no se pueden cambiar. Básicamente la información del terremoto de Armenia, eso no fue una información que llegara de los astrales bajos, sino más bien de los astrales altos, eso. Que se necesitaba una limpieza. En Armenia lamentablemente es una de nuestras zonas donde más magia negra se trabaja. Tenían que limpiar. Según mi carta astral yo vine a ser sanadora, ahora eso es el ego que está hablando, tal vez, no sé. Si hay dones, está el don de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la clarisintiencia. ¿Qué vamos a desarrollar? No lo sabemos, es un poco a poco. De alguna manera a mí me ha tocado varios. La span gitana, y más, Pero vamos a desarrollar. Concentr � la orientación para comisión de Olivarou, la clarisima, la clarisima, la clarisima, y, y, Gracias por ver el video.